y empezamos. Lucy Bocanegra es una artesana que no tuvo que salir de su casa para encontrar la solución a sus problemas económicos, pues la oportunidad de su vida la encontró detrás de su finca. La planta de bambú que rodeaba su vivienda ahora es la materia prima con la que hace sus nuevos empaques ecológicos. Miramos que había mucho recurso natural, que es la caña de castilla, que es la guadua y que pues aquí no se le estaba dando otro uso, sino solamente como para construir y no más. Entonces dijimos nosotros, no, ahí está, ahí está el proyecto, ahí está nuestro proyecto. Ella y su esposo se dedicaban a vender panelas de leche en Vituima, Cundinamarca. Con la pandemia también llegaron las pérdidas económicas y por eso decidieron emprender una idea que ayudara al medio ambiente. Para demostrarle a las otras señoras o a las otras familias que no podemos vivir solamente del café, que podemos emprender de otra forma, así sea recogiendo piedritas. Lo hace todo con sus propias manos. Dice ella que este trabajo no sólo le apasiona, sino que también está aportando su granito de arena a la naturaleza. Me conecto con el producto y me conecto como con la persona que está pensando hacer algo natural y ecológico y que quiere ayudar a que minimicemos este uso del plástico. Este envase de bambú ecológico está generando un impacto positivo para el medio ambiente. Reemplaza lo que serían estos tres envases plásticos que tienen un tiempo de duración de descomposición de hasta 100 años. Con este producto 100% amigable con el ambiente, sólo dura en descomponerse hasta ocho días. El bambú representa para muchos campesinos una amenaza para sus cultivos. Ahora ellos mismos utilizan este material para generar mayores ingresos en sus casas. Estos implementos son nocivos para los cultivos, pero hemos encontrado ese recurso de que los podemos traer aquí a este lugar donde trabajan con estas artesanías y se hace un dinero extra. La alcaldía municipal de Vituima está apoyando con maquinaria a aquellos emprendedores que como Lucy están generando nuevas alternativas sostenibles. A través de recursos que conseguimos con la Secretaría de Competitiva de la Gobernación de Cundinamarca logramos conseguir unos recursos con los cuales pretendemos y vamos a apoyarlos con materias primas, con maquinaria precisamente para estas personas. Este emprendimiento está motivando a más campesinos a utilizar los recursos que tienen cerca sus veredas para crear productos que transforman la economía local en una más innovadora y amigable con el medio ambiente.